Novia, le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes Que me tienes viciado Te quiero sin ropa Ni casa en el poblado Baby, unos Denis Valentino Panty Moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los out y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta que ella es prepa Peligrosa porque le gusta el wikisito con vareta Peligrosa y la que tu foto en bicicleta No quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la ultima vez Que me fui de viaje Que me fui de viaje pero le llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusiva a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa con el panty pa' lado Baby Uno tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los week-ends Comiéndote esa chery Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby que tu tienes que me tienes Envicia Te quiero sin ropa o con el panty pa' lado Yeah Uno tenis valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah La toqué rico y se vino Novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby que tu tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby Uno tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Baby La toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los saupis y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya baila que tu foto en bicicleta No quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty palado Baby Unos tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Bando por Palmas de camino pa' el Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo es Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty palado Yeah Unos tenis valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah La toqué rico y se vino Novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby Unos tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los selfies y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el whiskycito con vareta Ya baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y yo vení Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa Con el panty pala Baby Uno tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Quiero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo Y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Yeah Uno tenis valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah La toqué rico y se vino Novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá abajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby Uno tenis valentino Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los selfies y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver como la ultima vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de monasterio Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby Unos tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo es Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Perry Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Yeah Unos tenis valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah La toqué rico y se vino Novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Perry Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby Unos tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los saupis y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta que ella es prepa Porque le gusta el whiskycito con vareta Ya baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver como la ultima vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y yo vení Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa la Baby Unos tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Bando por palmas de camino pa el pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya a mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los week-ends Comiéndote esa chery Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby Baby Que tú tienes Que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa la Yeah Unos tenis valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah La toqué rico y se vino Novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya a mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby Que tú tienes Que me tienes enviciado Te quiero sin ropa ni casa en el Pobla Baby Unos tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los saupis y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta Que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenia es exclusiva a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby Unos tenis valentinos Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Bando por palmas de camino pa'l pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo y el Mindeli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Yeah Unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah La toqué rico y se vino Novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby Unos tenis valentinos Panty moquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los out y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta Que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero le llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby Unos tenis valentinos Panty moquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino La toque y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Yeah Unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah La toque rico y se vino Novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby Unos tenis valentinos Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toque y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el whiskycito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la ultima vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa con el panty pala Baby Unos tenis valentinos Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey La toque y se vino Bando por palmas de camino pa'l pola Le compre un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo es Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Perry Baby que tu tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde no conoce La disco rompimos Música Con Música Envigado donde no conoce Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.